Mi amor es el mundo me ha dado Ninguno de ellos nunca me ha llenado Es diferente cuando estoy contigo Amor, amor De tantas formas siempre le he tratado Igual siempre me ha fallado Y tú no te has apartado Has estado a mi lado Siempre quiero estar junto a ti Sentir tu espíritu en mí Quererte tanto como me quieres a mí Sin tu amor no sabría qué hacer No puedo estar sin tu querer Señor yo te quiero al lado mío Sin tu amor no sería vivir No podría adorarte y bendecirte Ni decirte lo que has hecho en mí Aunque me había alejado de tu amor Siempre buscaste la manera de encontrarme Y al estar aquí junto a ti Puedo ver que eres mucho más Mucho más de lo que imaginé Siempre quiero estar junto a ti Siempre quiero estar junto a ti No podría adorarte y bendecirte No podría adorarte y bendecirte Ni decirte lo que has hecho en mí Ya no doy un paso atrás Caminaré sin dudar Y si dudo tu amor me impulsará Aunque ya no pueda más En los momentos de oscuridad Tu luz me guiará Sin tu amor no sabría qué hacer No puedo estar sin tu querer Señor yo te quiero al lado mío No, 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 ni decirte lo que has hecho Genesys, entrecallao, entrecallao Genesys Bienvenida a este tu espacio El giroscopio Y qué bueno que por medio de la música Nos recuerda Que por el amor de Jesús Es que estamos donde estamos Genesys, bienvenida ¿Qué nos trae Genesys en este proyecto? Hermosa canción, hermosa voz Genesys, ganadora de mi voz para Cristo Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo Y no fue que ganó y se quedó Seguimos sirviendo Genesys, dime en qué estamos Cómo te encontramos en redes sociales Háblanos de ti Amén, amén Buenas para todos Muchas gracias Realmente por darme la oportunidad De estar aquí En este espacio En este proyecto Bien, sí, estamos estrenando en esta semana Bueno, la semana pasada estrenamos el primer sencillo El cual estaremos degustando ahorita Que se llama Toda mi vida eres tú Amén Pueden buscarlo así mismo por YouTube Genesys Zavala Toda mi vida eres tú Repíteme eso otra vez Por si acaso no lo oyeron Vamos Pueden buscarlo así mismo por las redes sociales Por YouTube Genesys Zavala Toda mi vida eres tú Zavala con Z Con Z Claro, con Z Zavala Porque tú eres hija de tu papá Exactamente Y también nos puedes seguir en las redes sociales Por Instagram GZAB ZAB con Z GZAB Y nos pueden buscar por Facebook G-ZAB Genial, genial Genesys A mí no me gusta hablar mucho A mí me gusta que se demuestre Porque así lo hizo Dios Dios no habló mucho Él ejecutó y nos demostró su amor Entonces con buena música Estrenamos a nivel televisivo Este video Vamos allá Genesys en el giroscopio Tu amor está en mí No puedo resistir Lo que siento por dentro Tu fuego arde en mí Y lo puedo sentir Con mucha fuerza en mi pecho Y hoy Quiero compartir Que tú vives en mí Yo soy nada sin ti Mis manos alzaré Y te cantaré Y toda la gloria te daré A ti te seguiré Por siempre Jesús Toda mi vida es tú Tú Toda mi vida eres tú Tú Toda mi vida eres tú Tú La fuerza de tu amor Que eres mi motor Para poder seguir La fuerza de tu paz Que me da libertad Y la esperanza Y la esperanza Para poder soñar Y hoy Quiero compartir Que tú vives en mí No soy nada sin ti Y todos lanzaré Y te cantaré Y toda la gloria te daré A ti te seguiré A ti te seguiré Por siempre Jesús Toda mi vida eres tú 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 Toda mi vida eres tú 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 Toda mi vida eres tú 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!